hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de tijuana versus león estamos hablando de la jornada 2 de 17 de la liga mx clausura 2022 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 21 horas para méxico panamá 22 horas estamos unidos ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 23 horas argentina 24 horas en españa 3 de la madrugada ya del día siguiente mucho me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de cholos de tijuana versus león ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pueden ver por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad partido que se da sábado 15 de enero del año 2022 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2022 bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo por el momento yo soy enterante con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo